Productores y trabajadores del campo de toda la entidad coincidieron en la buena atención que ha otorgado el secretario del campo Adolfo Bonilla. La señora Elvira Almaraz del municipio de Morelos destacó la actitud con la que el secretario atiende a la ciudadanía durante las audiencias públicas. Algunos no tenemos para ir a ese campo o ir allá acá, entonces es mucho beneficio para estar aquí con él y que nos tomen en cuenta y eso es mucho y gracias a Tello que sigue haciendo esas audiencias y pues el secretario yo pienso que con tanto gusto nos atiende porque ya verá cómo está Rizueño. Sí, y gracias a todo el comité de ese campo también, todos son muy buenos los compañeros de Fito, como él dijo, aquí están todos mis compañeros recibiendo las peticiones de la gente, nada más que pues algunos queremos estar con Fito y pues gracias que me tocó a mí estar con Fito. Por su parte, Isaías Almanza, productor de Río Grande, señaló que vino desde el municipio para solicitar una serie de apoyos al secretario. Al secretario del campo, Fito Bonilla, entonces aquí venimos porque la necesidad es mucha de de nuestros compañeros allá en nuestra región, que unos no tienen frijol para sembrar, otros no tienen fertilizante y lo que nos interesa es un programa de diésel, que nos abaraten el diésel, los insumos, porque están muy arriba, muy caros. De igual forma, David Guerrero, comisariado ejidal de Tacualeche, confesó que fue bien atendido por el secretario del campo, Adolfo Bonilla. Resaltó que acudió a la audiencia para solicitar apoyos en nombre de los productores de esa región de Guadalupe. Me parece bien porque aquí se evita uno ir a formarse por allá, a las oficinas y aquí nos están dando buena atención. Sí, bastante, bastante porque nos evita mucha pérdida de tiempo y aquí podemos venir a solicitar. Bueno, no todo se nos da, verdad, porque no está para dárselos todo, pero lo que está dentro de la posibilidad sí se nos apoya. Vinimos a solicitar las necesidades que el ejido tiene de implementos agrícolas, sistemas de riego, tubos de conducción, semillas, fertilizantes, todo eso. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.